El hablador El hablador con J Debería de caer en su realidad que en esta vida hay muchas cosas que tienen su límite Dígase que donde sea que saca la materia para todas las barrabasadas malparidas que salen de su boca Eventualmente se van a acabar Lo primero es que yo soy del tipo de personas pseudo desgraciaditas En el sentido que en el momento en que me doy cuenta que alguien me está diciendo una mentira Sutil, directa o indirectamente Hago que esa persona cometa un desliz y tenga que admitir su mentira Y en ese momento, cuando eso pasa, amigo ya O sea, acéptelo, discúlpese y let it go Como Elsa Lo segundo es que si tú sabes que yo sé que me estoy dando cuenta Que tú me estás diciendo una mentira Ya, ya Mata el gallo en la funda Páralo ahí Pide perdón Discúlpate por la balsa de malparidas vainas que estás diciendo por esa boca Y deja eso ahí Créeme, que te va a salir muchísimo más fácil eso Que 20, 30, 50 años más adelante Todavía yo me esté acordando de esa mentira Todavía te la está sacando el cara Muy fácilmente a mí se me puede olvidar comer O alimentarme a mí misma Que a mí se me olviden dos cosas Una mentira que alguien me haya dicho O alguna fechoría que alguien me haya hecho Y lo tercero Depende mucho de la mentira Sí, hay mentiras blancas Y hay mentiras que están para evitarle a la persona Que bla, 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 bla Depende de la mentira Pero por ahí hay un dicho que dice La confianza es algo que se gana Con mil y una acciones Y tan solo basta una para perderla En el momento en que yo tildo a alguien de hablador Ya Hasta ahí llegó Te quiero mucho, pero de lejito No me sirves en mi vida O sea, ¿qué me deja dicho que no me has mentido previamente? Que no me estás mintiendo en este momento Y que en un futuro no me vas a mentir O sea, lamentablemente Hasta ahí llegó mi confianza contigo Yo agradezco 875 mil ochocientas veces Que una persona Se humille Se humille Se humille Y venga donde a mí Me diga, gire, mira Discúlpame Te estaba mintiendo Perdona, no va a volver a pasar Eso A que una persona le siga dando Una y otra vez Larga y mareándome Con una mentira que no tiene razón de ser Yo aprecio muchísimo Que una persona Admita su mentira A que me tenga que enterar Por un tercero Por un chismoso Por un post En una red social O porque La cotangente de la mentira Fue directamente Proporcional A la hipotenusa De la inexperiencia Del hablador O sea ¿Cuál es la necesidad De mentir? De verdad Es tan cruel Y cruda la verdad Yo no lo pienso Pero Como siempre Este es mi pensar No tiene que ser Tu pensar Yo soy las personas Que prefiero Que me maten Con la honestidad A que me sigan Mareando con la mentira Y Eso mismo Pregunta ¿Qué prefieres? ¿Prefieres ser No sé Feliz en tu mundo De la mentira O prefieres que te Den el trompón Con la verdad? Y no automáticamente Respondan Ah sí Yo quiero que me maten Con la verdad O sea Si usted es feliz Con su mentira A mí tal O sea No tiene que ser Como otra persona Pero sí Me gustaría saber Qué piensan ustedes Y Si conoces algún Hablador Le puedes mandar Este video Para que de manera Directa Sepas que Hace rato Tú te estás Llevando el juego Voy a dejar Los links De mis redes sociales O de mis redes sociales Acá Y Hablemos luego No me mareo Chao Chao